Originario de San Luis Potosí, Antonio Torres, de 52 años, fue víctima de altos niveles de azúcar, lo que le ocasionó un desvanecimiento. Para médicos de protección civil, acudieron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios. Al hombre, le detectaron que sus niveles de glucosa eran de 500 y al no ver resultados tras la atención que le brindaron, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.